Opción File, UEFA Champions League, comenzamos ¿Eres amante de los videojuegos? Truth Game es tu página, tu tienda de confianza ¿Estás pensando en pillarte de algunos de los nuevos títulos como son FIFA 21, PES 21, UFC 4 o Capitán Tsubasa, entre otros Así que amigos, no te lo puedes pensar Truth Game, Truth Game, Truth Game Tu tienda de confianza, precio económico, calidad asegurada Así que amigos, no te lo puedes pensar Truth Game, tu tienda de juegos favoritos Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4ever Digo esta vez José de PES4ever, comentar de nada amigos Hoy traemos un Opción File de la Champions Muchos me están preguntando ¿José has traído de la Copa Libertadores? Trae el de la Champions Chámenales, como sabéis Faltan varios equipos de la Champions Que en el juego no vienen Vienen solo de la Liga Española Liga Portuguesa En general Y traemos un Opción File de un seguidor Que me dijo José, he hecho los equipos que faltan en la UEFA Champions League Para poder jugar la Champions Real como la vida real Ahora voy a ver después Cómo quedan los grupos Y demás como la vida real Y nada chavales Espero que te guste el vídeo del día de hoy Suscríbete al canal Revienta el like Próxima semana más Opción File Y mejores Así que amigos Suscríbete al canal Revienta el like Comenzamos Y nada amigos Estamos en el Instagram De nuestro amigo Que es el creador de este Opción File Que son los equipos que faltan en la Champions Nuestro amigo Nicolás Danza Que me habló por privado Tengo esto hecho Para que podamos tener la Champions completa No te importaría subirlo Digo sin problemas Así que amigos Dejaré el link de su Instagram Y de la descarga El link de la descarga Vale Una vez descargado Amigos como siempre Tenemos estos archivos Vale Muy importante Muy muy importante La UEFA Champions League Solo faltan Para tenerla completa Ya que tenemos Liga Rusa Liga Turca Solo faltan dos equipos Que son El Ferenbaros El Ferenbaros Del grupo del Barcelona Y el Red Bull Sarbus de Austria Vale ¿Qué pasa? Que este Opción File está muy bien Porque tiene dos características O puedes meter Solo esos dos equipos O puedes meter Todos los equipos Todos los equipos Que faltan O sea El Sevilla Si no tienes Opción File Metido Si no tienes Ningún Opción File Metido Tú tienes el juego Ahora mismo Como Virgen Metes todo esto Ya tienes la Champions Entera Pero si tú ya tienes Un Opción File O sea Que tenga la Liga Española Que tenga la Liga Ingresa Que tenga la Liga Alemana No tienes por qué meter todos Yo en mi caso Solo voy a meter El Ferenbaros Y el Salburst De Austria Vale Que son los que me faltarían Para mí Que ustedes no tenéis Ningún Opción File Metido Metéis todo Vale Pero antes de todo esto Amigos Para no liarnos Antes de todo esto Cogemos Un USB Lo formateamos Y metemos La carpeta web En dicho Pendrive Nos vamos a nuestro Pendrive Como siempre Hay que formatearlo Para que No haya ningún tipo De problema Le damos a formatear Nos habrá Siempre el mismo Advertencia Le damos ok Y completo Vale La carpeta Champions Carpeta web Le damos a extraer Carpeta especificada Vamos al USB Marcamos el USB Y se irá implementando Lo que es El Opción File En el USB Ahora con esto Nos iremos A nuestro PES 21 Y nada amigos Que tal Nuestro PES 21 Como siempre Importar Exportar Nos vamos a la opción Importar Exportar Vale Muchos me preguntáis siempre José No me caben Más kits No me deja la máquina Meter más kits No te deja Amigos Porque No es la máquina Es el juego Porque lo tienes A full de kits ¿Qué tienes que hacer? Pues siempre meter Los kits En 1024 O si no Si quieres algo Y no te deja Pues tendrás que borrar Algo O fotos En uniforme O fotos de técnico Algo Vale Bueno amigos Si no hay que borrar nada No vamos a importar Exportar Reconocerá el USB Muy importante Para que reconozca el USB No tenemos que tener La consola conectada A internet Vale Ahí vemos todos los equipos Como he dicho antes Si no tenéis Ninguno De un file Que no tengáis La liga española No tengáis la Bundesliga No tengáis la liga inglesa Solo tendréis que meter Lo metáis todo ¿Vale? Pero en mi caso Como tengo todo Licenciado O sea la liga española La liga inglesa Y demás Pues solo meteré Los dos equipos Que me faltan Que son los que faltan Para reorganizar La Champions Que son El Ferenbaros Del grupo del Barcelona Y el Salzburg ¿Vale? Eso es dos solo Me voy Y muy importante Como son equipos Totalmente editados Desde cero Hay que marcar Las dos casillas La liga ok Y se implementarán Los equipos Y ahora amigos Una vez metido Ya tendremos La Champions League completa Nos vamos al resto de Europa Y tenemos Ferenbaros Ahí vemos El entrenador Rebrot Escudo Uniformes Los Nike De esta temporada Del Ferenbaros La primera La segunda Portero Estrategia Vemos el equipo Del Ferenbaros Con algunos jugadores Internacionales Como Sivic Lourdes Eriks Vlasic Bogán Max ¿Vale? Muchos jugadores Que juegan Internacional Con su selección Nos vamos Seguimos En el resto de Europa Nos vamos Al Saldur De Austria Que es el otro equipo Que faltaría Para tener Tu Champions Ahí vemos Marx El entrenador Uniformes Del Rebus Albus De esta temporada Nike Vemos Y ya tendríamos La Champions Completa ¿Vale? Vamos a Estrategia Tenemos Asolasi Aquí tiene más Jugadores Internacionales Con miniatura Woder Stankovic Amigos Ya con esto Tendríamos La Champions League Totalmente Editada Amigos Una vez así Ya tendríamos La Champions Totalmente Igual que en la vida real Con todos los equipos De la vida real Ahí vemos El grupo A Bayern Múnich Locomotivo Red Bull Salzburg El que faltaba Que es de Austria Atlético Madrid Grupo B Charta Donne Borussia Mönchengladbach Inter Real Madrid Grupo C Manchester United Olympiakos Marsella O Porto Grupo D Atalanta Liverpool Ajax Nordjailand Grupo E Carrasnodar Rennes Sevilla Chelsea Grupo F Lazio Bruja Borussia Dortmund Zenit Grupo G Del Barcelona Que aquí donde faltaba Ferenbaros Barcelona Juventus Dinamo de Ket Ferenbaros Y el grupo H El Leisit Manchester United PSG Y Estambul Vas a accesir Chavales Así tendríamos La UEFA Champions League Totalmente Licenciada Aquí estamos El partido De la UEFA Champions League En Pro Evolution Soccer 21 Real Madrid Chartac Donnec Ahí vemos Brutal La UEFA Champions League En PES 21 Pueden mejorar El sistema De entrada Y demás Pero bueno Y nada amigos Me quedo disfrutando Del partido De la Champions Entre Real Madrid Y Chartac Ya lo he dicho Solo quedan dos equipos Que eran Ferenbaros Y el Sandburg Pero si tú no tienes Ninguno Si on file O no tienes Equipos de la Bundesliga Y demás Metes este Opium file Y tienes todos Los equipos Espero que te haya gustado Este Opium file De la UEFA Champions League Para tener Todos Todos los grupos Realmente Recreado En tu PES 21 Gracias al Opium file De nuestro amigo Del Suscriptor Nuestro amigo Nicolás Daza Que nos lo envió Por privado Y Esperemos que disfrutemos La Champions Como he dicho Si tú ya tienes En verdad El juego editado Como yo Tengo la Bundesliga Que tengo la Champions La Liga Española Solo tienes que meter El Ferenbaros Y el Zarburgo Que no tienes nada Los metes todos Y tienes la Champions Entera completita Así que amigos Próximamente Traeremos uno De la Europa League Y demás Y próximamente Va a venir Que me estáis preguntando Mucho José ¿Cuándo va a venir Uno completo Con la UEFA Con la Bundesliga Con la segunda división De España Segunda división De Inglaterra Próximamente Ya hasta el caer Poquitos días quedan Y lo traeremos al canal Así que amigos Disfruten del juego Disfruten del fútbol Disfruten del PES Nos vemos